Elimina el miedo de tu mente He roto mil litros discutiendo mil veces Enfadadito sentado en un puente Con los pies colgando el Monterrasmo Apretando los dientes O en callejones a patada aplastando los vientres Veinte mil veces tuve cerca tus manos de mi Siempre aquí conmigo, nunca mueres Yo te bendigo, penitencia pisando mil clavos Cruce el continente, atando cabos te hable claro siempre Brindo por quien quede, por quien me quiere Por quien me llora de realización a todas horas Esos ojos mienten No te fies de nadie, coge abrigo y vete Que tus amigos son tu hermano y tus dos manos, créeme Sé mi cura y yo seré tu espalda Sé mi armadura y yo seré tu arma En los días calurosos seré fuente de agua Seré almohada pa' tus noches largas En un cuerpo viviendo dos almas Y qué canciones tan bonitas te cantaba Y los cuentos que mi abuela me contaba Y los suertos que mi abuelo a mí me daba Y los disgustos que de chico les causaba Nunca se cansaban, soñaban que me casaba Y esos tiempos de piardas y caladas Ahora algunos están quitándose, otros roban pa' comprarlas Otros acabaron la carrera y emigraron para usarlas Otros derroba carteras, todo el día metió en la guardia Yo les dije, sé mi guarda Cuídame de las malas miradas Que las lenguas que mal hablan solo son lenguas No hay cara para enseñarla Nunca mira a nadie pa' escribir bravuras Que mi pecho narra Sé mi cura y yo seré tu espalda Sé mi armadura y yo seré tu arma En los días calurosos seré fuente de agua Seré almohada pa' tus noches largas En un cuerpo viviendo dos almas Gracias por ver el video